Mimimimimigala Y lo injerte en un cuerpo joven y vigoroso Otros van a decir, como Altered Carbon Altered Carbon está culera, eso ya lo había tratado Lo viene tratando la ciencia ficción Desde... ¿Vale es el primero que tú recuerdas de una transferencia de mente en un cuerpo pobre? ¿Dónde? En Yubik ¿Yubik hay? Yubik ¿Sí, Yubik? Sí Dicen Yubik, pero ya lo han tratado mucho O sea, es un tema recurrente a la ciencia ficción Hasta el punto de poder trasladar la mente Y hasta el momento que llevamos de ello, pues no mucho O sea, no mucho para poder digitalizar nuestras mentes ¿No? ¿De crear archivo? ¿De dar conciencia? No, pues primero encontrarlos Habría como... ¿Cuál es el protocolo del internet? El TCPIP, ¿no? O sea, encontraron un protocolo TCPIP Entre la mente y una computadora El que haga eso, o sea, ese es el verdadero reto, ¿no? O sea, cómo transformas actividad neuronal En ceros y unos, en bits Entonces, el... Ok, o sea, estamos hablando de que la mente Es una capacidad de decisión Y de manifestación del yo Entonces, no es nada más lo que yo pensé En ese momento Y se archiva y se guarda, no Sino que es tener ahí el programa Decide como el santo Y que tú lo pongas en un contexto Y decida como tú mismo Y que además tenga tu experiencia Y comparta esa experiencia que tuvo contigo mismo Y dé continuidad a tu vida Y además, ¿cómo sabes que aquello que estás simulando Si es una experiencia consciente Y no una computadora programada Para simular que es una experiencia consciente? ¿Qué es lo que...? Bueno, que ese también es otro de... Como Margarita Zavala No, ese es otro de los problemas Cuando narran eso, ¿no? O sea, de que... Si en este momento yo paso mi mente A una computadora Pero al final yo sigo vivo Entonces, al final me están matando O sea, me tienen que matar a mí O sea, yo a mi cuerpo Porque si no va a haber dos santos Entonces va a haber el santo digital Que se va a llamar Santo Tron Y el santo viejo, ¿no? El santo viejo que va a quedar acá Y entonces, te tienen que matar en ese momento No me acuerdo dónde chingados es eso O sea, que sí lo hacen O sea, que cuando trasladan la mente A la computadora En ese momento O sea, lo disfrazan como un rollo De que no, la mente ya se trasladó Pero lo que están haciendo realmente Es asesinar a la persona A tu otro yo Que se queda en el cuerpo carnal En el prestigio Así pasa ¿Es en el prestigio? No, el güey se duplica Pero nunca sabe Si él va a ser el que aparece en el escenario O si él va a ser el que se ahoga En la caja esta Sí, o sea, los va ahogando Porque sabe que es el mismo, ¿no? Pero solamente está duplicándose a sí mismo Bueno, ahí es el dilema del güey Que quiere matar a sus clones Y que los clones quieren matar Porque dicen yo soy yo Y solo yo puedo ser yo Ajá Pero imagínate que admitimos La coexistencia De distintos yos Ay, no, no, mames Yo no Yo no, yo los mato a todos, güey Es un individualista Recalcitrante Yo haría equipos Yo haría equipos, güey Ustedes hacen videos Ustedes hacen discos Sí, güey Tú vas a hacer ejercicios Ajá, pero al final Por ejemplo Son ejercicios de la ciencia ficción Están chidos Ajá O sea, de repente La mujer amada O el hombre amado Entonces La clonas también La vas a clonar Y cada quien le toque su clon Sí Ay, pedo O sea, eso no funciona A nivel de ciencia ficción Si ya te clonaron ¿Por qué no admitimos El multiamor? Si ya te clonaron Eh, si ya te clonaron No es como Te imaginas al hobbit Como el doctor Manhattan, güey Así Chingo de hobbits, güey Así Encuerados, güey Pero, bueno A ver En el futuro de la mente O sea, qué bueno Que el hobbit aceptó El asunto de que los mosques Es un temador Porque muchos hablaban De que el futuro de la mente Estaba en el Neuralink, ¿no? O sea, digo De redes De esta conversación Sosa en redes Es que es una buena idea Pero ese güey En lugar de estar haciendo Avances e investigación Está haciendo Estones publicitarios Pero es buena idea Es un excelente influencer El Elon Musk Pero, pero, pero Pues si es buena idea El sombrero del mago Pero Entonces En los hechos Para Pero estamos lejos Eso sí No, no estamos O sea, yo creo que Estamos muy lejos ¿Tú crees que Vivamos todavía Para verlo? Nah Yo creo que no Yo creo que Estamos en pañales O sea Es que Además hay una Cuestión filosófica Fundamental Que subías Al problema De Neuralink Y es como Elon Musk Promete Que tú vas a poder Exportar Experiencia Consciente Abstracta De una cabeza a otra Entonces puede que estés En la cima De un Del Everest Y de pronto Le mandas un Mensaje a tu novia Y lo puede vivir Güey, tienes que ver esto Y ya le mandas así Tu feed de video Y lo transmites A su nervio óptico Y Ella lo está viendo Espérate, perdón Eso no sé Me acuerdo si lo recomendé En el podcast pasado O en algún podcast Que vean la película De Strange Days Porque se plantea Ese dilema De lo que Yo puedo transmitirte De mis emociones Y tú puedas Como un Neuralink Pero un serial killer Lo utiliza Para que Las morras Que están siendo violadas Y que las están matando Sientan ellas Lo que él siente Al momento de violarlas Y matarlas O sea Qué cómodo Ajá Sí, es terrible O sea Al menos se divirtió El concepto es terrible O sea Porque entonces Se está muriendo Y aparte está sintiendo Lo que él siente Y él siente El momento en el que La morra se está Muriendo O sea A lo que voy Es que respondiendo Al asunto De lo de Elon Musk Podría aterrizar En esos niveles De locura O sea Si existiera No se puede Pero si existiera No sé si se pueda Porque Elon Musk Está asumiendo Que el pensamiento Es posible Sin el lenguaje Entonces Ok Tienes un feed Visual Transmitido directamente A tu Nervio óptico Si tú no tienes El mismo aparato Del lenguaje Y pensamiento En Cuyo contexto Interpretar La información visual Que estás recibiendo No vas a ver Lo mismo que yo Entonces No sé No se puede No, no se puede Estamos lejos de ello Pero o sea Ya se puede o no Además yo creo Que hay un tema Como De De impulso Humano Que es el que lo impide O sea Antes del COVID ¿Cuál era la principal Causa de muerte No natural En los seres humanos? La malaria O sea La enfermedad La malaria Estaba matando Cientos de miles De personas por año O sea Casi Un poquito menos Que el COVID En varios países ¿Por qué nadie se preocupó Entonces por Erradicar la malaria Si es una enfermedad Que se ha descubierto Desde hace más de 40 años? O sea ¿Por qué no se ha podido Desarrollar una vacuna Para la malaria Como se desarrolló Una vacuna Para el COVID En un año? Más allá de las especulaciones Que podemos tener nosotros Como pseudocientíficos Y biólogos Porque la malaria Es muy complicada Es distinta Es porque se desarrolló En países pobres Y porque no influyó En el comercio De los países ricos En ese momento Los países ricos Cuando el COVID Empezó a chisparse Se abocaron Con todas sus fuerzas A desarrollar Una vacuna Para el COVID Y se logró Desarrollar 5 o 6 vacunas De manera simultánea Para el COVID Mientras La segunda causa De muerte Por enfermedades infecciosas Sigue por ahí Muy ufana En los países De tercer mundo Tercero Tercero O sea África Entonces ¿Cuál es el impulso Como sociedad Como humanidad Para desarrollar Un sistema De almacenamiento De replicación De la experiencia consciente Alias Neuralink Neuralink True No hay impulso real O sea No hay ninguna Ninguna licencia real No hay ningún problema Que resolver Más que la extraña vanidad Que puedan tener Algunas personas De replicarse O la La vida La vida eterna O la explicación Acaso De cuál es el misterio De la mente Entonces yo creo que En tanto que no haya Una necesidad verdadera Como humanidad De abocarnos Completamente al problema De almacenar la mente No lo vamos a lograr No tenemos Es que no tendría sentido O sea Hay problemas más patentes La malaria La disolución de los glaciares El calentamiento global Y nos valen verga Y la mente Es uno de esos grandes problemas Que nos valen verga Hay un argumento muy real Y es que Cuando llega La inteligencia artificial Multipropósito Si no lo puedes vencer Únete O sea Que nos unamos Con la inteligencia artificial Porque La alternativa Es extinguirnos O sea Cuando llegue el basilisco No lo puedo creer No lo puedo creer Pero El otro día hablábamos También estamos lejos de ello O sea En teoría Que pasara Estamos lejos de ello El otro día hablábamos Con este vato de Google Saludos al Benjas Y nos decía Que Este Si al Benjas Nos decía que Wey Ese es un problema Para nuestros nietos Nosotros Y él decía A mí me preocupa Que estemos perdiendo Tiempo en estos problemas Que ni siquiera Nos van a tocar Cuando nosotros Tenemos problemas Muy reales Como la desigualdad El calentamiento global La crisis económica El COVID Por ejemplo Entonces Atendamos estos problemas Y ya si vivimos Vemos que hacemos Con el basilisco de roco Eso me gusta De las series De bueno Cuando utilizan Este Esta idea De replicar la mente En una computadora Como las NERV Ajá Que siempre Terminan en ello O sea De ¿Quiénes lo hacen? Pues las personas Detestables O sea Los multimillonarios O sea Los políticos O sea La gente que tiene poder Y que Como tienen ese poder Tienen la capacidad De trasladar su mente A una computadora Y lograr la inmortalidad Eso sí es más interesante De Evangelion O sea Que tienen un sistema De toma de decisiones Que son las computadoras ¿Que las Maggie? Ah las Maggie Yo decía las NERV NERV es la El sistema Ajá Así es D행er Lo hace El sistema